Hola chicas, ¿cómo están? Milagros Marín nuevamente trayéndoles otro video hoy de ShopRite y de Walgreens, una pequeña compra en Walgreens. Bueno, yo creo que en ShopRite ya no les voy a mostrar más lo que voy a hacer porque viene siendo lo mismo. Ustedes saben que el Cotonel y el Scott están en especial. Ustedes compran tres y les devuelven 15 dólares en Catalina. Les voy a volver a mostrar cómo es que hice. Compré tres, encontré unos cuponcitos de Cotonel y también por la compra de dos, como les mostré ayer, con la compra de dos Windex hay un cupón de un dólar que salió esta semana en el Smart Source, si es que no me equivoco. Estos arrozos Carolina están 79 centavos. Me vienen saliendo 4 centavos cada uno. Aquí tengo como 16. Y les voy a mostrar este recibo. Si ustedes ven ahí el Cotonel, ustedes ven ahí el ahorro que se ha hecho, el Windex, el Cotonel, el precio regular es 8 y algo. Los cupones, di 10 dólares, pagué 13.37 total aquí, déjenme ver acá, total en savings 11.10, di 13.50. Esperen, total savings 30 dólares. Pero, y como yo les estaba, miren, 139 ya hice otra compra más. Pero me devolvieron esto, me devolvieron 5 dólares, este de acá, 5 dólares para Windex. Entonces, me devolvieron 5 y 3 dólares y me devolvieron 1.50. Eso es lo que hice en ShopRite. Ahora les muestro lo de Walgreens. Hice los 3 Music Neck. Tenía, les muestro el recibo y 2 glaze. Primero, el Missing Neck, lo que hice fue, les muestro acá. Si ustedes ven, 3 a 7.50, 22.50. Bueno, y compré unos caramelitos para poder meter mis cupones. Di 3 cupones de 5 dólares más 2 Reader Reward que tenía. Pagué 4.49 de mi bolsillo y me devolvieron 9.000 puntos. O sea, que esto fue una ganancia de 5 dólares. Ustedes ven, ahora, en la segunda transacción compré estos dos Glade. Tenía un cupón de 1 dólar, están 2 por 6. 2 por 6, di un cupón de 1 dólar. Mi subtotal era 5 dólares. Pagué con 5.000 en puntos. ¿Dónde está? Acá está, 5.000 en puntos. En total pagué 42 centavos, pero me devolvieron 2 dólares nuevamente. Voy a empezar a hacer lo que queda de la semana, este Walgreens, y les voy diciendo cómo. Ah, también en Walgreens con los Missing Neck me dieron este cupón. El Happy Cash. Ustedes saben, de 5 dólares cuando van a comprar 30. Bueno, chicas, espero que les haya servido de algo. Cuídense. Que Dios me las bendiga. Cuídense. Bye, bye.